Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la conferencia del día de hoy denominada La Política Exterior al Servicio de los Chilenos 2018-2022. Saludamos cordialmente al Ministro de Relaciones Exteriores, Secretario General de Relaciones Exteriores, Directores Generales, Directores de Área y a cada uno de los asistentes. A continuación, damos la palabra al Ministro de Relaciones Exteriores, señor Roberto Ampuero Espinosa. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes que sé que van a viajar, diría que la gran mayoría, a un nuevo destino y por eso quiero saludarlos, felicitarlos, desearles también el mejor de los éxitos en esta nueva misión. Me ha tocado ser embajador y me ha tocado ver el entusiasmo con que llegan los funcionarios, los integrantes del Minrel a los distintos lugares con los deseos de cumplir la misión de hablar por Chile. Y sé que siempre es una experiencia enriquecedora. No siempre son experiencias fáciles por muchas razones y no necesariamente tienen que ver con el país en cuestión, también tienen que ver con alejamiento de la familia. Y todo eso uno lo siente si fue embajador, lo percibe también en el ánimo de las personas. Así que yo, desde esa experiencia que tuve de poder verlos trabajando en el terreno, les deseo lo mejor. Y hoy quisiera compartir con ustedes algunos elementos que probablemente puedan servirles a la hora de estar en un nuevo destino. son algunas ideas que tal vez vale la pena revisar. Y son básicas, ustedes las tienen presentes, pero quizás lo que cambia es que se enfatizan quizás de forma distinta o algunas son genuinamente nuevas. Primero quisiera referirme al sello de las personas. Yo creo que todas estas cosas pueden ayudar a realizar una mejor labor o a sentirse más orientados. sobre todo los que son jóvenes, porque aquí hay diplomáticos de mucha experiencia, para quienes todo esto ya es un tema bastante dominado. Me gustaría mucho subrayar que el sello de esta gestión tiene al final como algo central las personas. Es decir, si estamos haciendo, practicando, ejecutando política exterior, es porque al final, más allá de las cifras que son importantes, las estadísticas, de los tratados libre de comercio, de todo lo que sea en términos numéricos y estadísticos de relevancia, al final, si esto no está dirigido a las personas, a un mejor bienestar de las personas, a una mayor seguridad de las personas, a una mejor calidad de vida de las personas, es que no estamos entendiendo bien la esencia misma de las relaciones exteriores. Y creo que ese es un elemento importante, porque implica también acercar a las personas a lo que son las relaciones exteriores. Por lo general, en muchos países, las personas tienen la idea de que relaciones exteriores es algo que tiene lugar en una embajada muy lejana, ¿verdad? Sobre grandes alfombras, con grandes cortinajes, con personas muy ajenas a la realidad, o en cancillerías, que están, ¿verdad?, también muy distantes de la vida diaria de las personas. De lo que se trata es sentir, hacer sentir, que lo que hacemos como Ministerio de Relaciones Exteriores tiene, o si está mal hecho, no tiene ningún impacto en la vida de las personas. Y en el caso nuestro, el hecho de que a través de las relaciones políticas o diplomáticas nosotros obtengamos mayor seguridad para nuestro país, mayor seguridad para las personas. Obtengamos también beneficios y ventajas para las personas. Obtengamos también a través de los acuerdos de libre comercio, las relaciones comerciales, también lo que pueden ser ventajas en términos de consumo. Todo esto que tiene que ver también con conseguir inversiones, con conseguir mercados, con ser respetado como país, pese a que no somos de peso pesado, pero sí, gozamos de prestigio. Y eso como canciller y como embajador, como diplomático, uno lo siente rápidamente en la interacción con los colegas. Hay un capital simbólico acumulado por parte de Chile que es notable. Y en este sentido, todo esto beneficia a las personas y es necesario que lo sientan. Pero no es porque uno quiere hacer una suerte de favor, en forma paternal, miren lo que yo les traigo a ustedes como diplomáticos, sino que tiene también que ver con algo que es una ciudadanía empoderada, una ciudadanía que quiere saber efectivamente, bueno, y ustedes a qué se dedican, cuál es el sentido de ustedes. Y como han visto, algunos plantearse por qué tantos recursos van a cancillería, aunque sabemos que siempre son escasos y que la vida en muchos otros países es extremadamente cara comparada con Chile. Es una ciudadanía, en todo caso, empoderada, que quiere ver razones, quiere ver resultados, quiere saber a qué se dedica todo aquello que están trabajando en el servicio público y específicamente en diplomacia. Entonces, tenemos que pensar en una política exterior que sea también inclusiva, en el sentido de que sea capaz de comunicar y transmitir las ideas, hacerse, diría yo, carne con la sensibilidad de las personas. La política exterior debe estar al servicio de la gente. Vamos a utilizar un concepto que se ha utilizado mucho, ¿verdad? En política, la gente. Pero también, sí, debe estar al servicio de la gente. Y quizás, aquí hay dos ejemplos que me gustaría mencionar. Me gustaría que lo tuvieran también muy claro. Bueno, nosotros hemos iniciado a partir de prácticamente del comienzo del nuevo gobierno una nueva política migratoria. Y lo hemos hecho porque la ciudadanía, además, lo está exigiendo y porque el mismo gobierno piensa que por un acto de responsabilidad del gobierno debemos ser capaces de tener una migración que sea ordenada, transparente y también responsable. Sentimos y sabemos que los chilenos siguen con brazos abiertos, sí, es cierto, reciben, ¿verdad?, a la inmigración, pero también quieren sentir al mismo tiempo que es una inmigración ordenada, que el país y el Estado y el gobierno están en control, las instituciones están en control de su frontera y que quieren saber, esa ciudadanía, quién entra, quién sale, con qué propósitos viene a Chile, por cuánto tiempo se va a quedar y que diga la verdad ante, en este caso, la PDI. En este sentido, yo quisiera subrayar que hay dos elementos a mi juicio esenciales. Uno tiene que ver con la veracidad o la verdad. Es decir, quien viene a Chile tiene que contarle la verdad a las autoridades, al Estado chileno, a los funcionarios que nos representan, ya sea en las embajadas, consulados o en aeropuertos o puertos, por cuánto tiempo viene, a qué viene. Esa es una primera relación con nuestro Estado, digámoslo así, con nuestro país, que tiene que ver, que va a estar basado en la verdad. Y un segundo elemento que tiene que estar presente es el de la dignidad. Si muchos extranjeros vienen a Chile buscando la posibilidad de tener una vida más digna, una mejor vida, mejores horizontes para él, ella y sus familias, sus familiares, debe ser efectivo y posible esa búsqueda de una mejor vida, de una vida más digna. Entonces, son responsabilidades que tenemos hacia la ciudadanía y también que tenemos hacia aquellas personas que quieren venir a Chile, que desean buscar una mejor vida en Chile. Y por otra parte, me gustaría recordarles que tenemos también una responsabilidad hacia los chilenos en el exterior. Hay, por cierto, una parte del programa que está dedicado a, vamos a decirlo de forma bien sencilla y modesta, tratar de mejorar o tratar de ayudar a aquellos chilenos que ya en una edad avanzada y que han pasado muchos años fuera de Chile y no les ha ido bien, tratar de ayudarlos a que puedan regresar a casa. Estoy pensando en los casos más sensibles, más extremos, de gente que lo pudiéramos graficar con gente que dice, he vivido gran parte de mi vida fuera de Chile, lo he extrañado siempre, no he podido volver, quiero ir a morir a Chile, quiero morir en mi país, quiero pasar mis últimos años en Chile. Hacia ellos también tenemos una responsabilidad y es un acto humanitario, es un acto de la patria hacia ellos y en este sentido, pero con mucha responsabilidad y con mucho escrutinio y también sabiendo seleccionar, tenemos que ser capaces de facilitar ese retorno. Tenemos un compromiso con esos chilenos, con esos chilenos que yo denomino de la diáspora, que son más de un millón y que en conjunto aportan enormemente al país y que es una fuerza que todavía no hemos sabido aprovechar debidamente. Quisiera compartir con ustedes esto. Con el propósito de conocer la dura realidad y los anhelos de los chilenos que hacen patria y soberanía en esta zona, el canciller Roberto Ampuero hizo una visita por los distintos poblados fronterizos de la región de Arica y Parinacota. Y estamos acá porque además no se trata solo de paisaje y también de soberanía, sino que también se trata y fundamentalmente de personas. Hemos venido acá a conversar con las personas que hacen patria a estas alturas. Su primer destino fue el poblado de Socoroma. Allí se reunió con los agricultores del orégano, quienes se han organizado para comenzar a exportar su variedad única de aliño al extranjero. Como tenemos pequeñas cantidades, si se requieren más, porque estamos seguros que esto está requerido afuera, poder generar más volumen y entregarlo al mundo entero, porque es un muy buen producto. El ministro Ampuero les anunció que la cancillería, a través de ProChile, les financiará el proceso de certificación de su producto. Para que puedan tener acceso a mercados internacionales. La idea central acá es con respecto a si la política exterior de Chile comienza dentro de su frontera. Y a veces me han preguntado, y usted, si es ministro de Relaciones Exteriores, ¿por qué está en las zonas extremas del norte de Chile? Usted debería estar de la frontera para afuera. Y si uno mira bien las cosas, se da cuenta que obviamente la política exterior de Chile comienza desde las mismas fronteras y desde el mismo interior del país y de las zonas extremas del país, que debemos considerar, porque tiene una proyección internacional tremenda y tiene que ver con soberanía. Hice recientemente este viaje a la zona de Arica, Parinacota, y próximamente iré también al extremo sur, a Magallanes, a lugares donde no han estado nunca cancilleres de Chile, pero vive gente, gente que hace patria. O son simplemente territorios fronterizos que están sin población, donde los únicos que pasan allí y hacen una guardia y cuidan nuestra soberanía son las Fuerzas Armadas y Carabineros. Estuve en Bisbiri, a más de 4.500 metros de altura, es el, ustedes saben, el punto septencional máximo de Chile, en la frontera con Perú y Bolivia. Visité una escuela donde sentí mucho calor humano y estaban, era la primera vez que he ido a un canciller de la República allá, estaban los padres, los abuelos, los tíos y los niños, desde luego, que asisten a esa escuela. Y quiero señalar solamente una cifra para que ustedes se den cuenta de los temas que tienen que ver, sí, con las relaciones de Chile y con las relaciones exteriores de Chile, aunque estemos dentro de Chile. En esa escuela, Bernardo Higgins, por cierto, hay 27 alumnos, desde primero o octavo grado. Después los alumnos, por lo general, se van a Putre o a Arica o a otras ciudades del país buscando mejores expectativas de vida. Los que quedan son los mayores. En esa escuela con 27 alumnos, perdón, 29 alumnos, hay 7 chilenos. El resto son bolivianos y hay un peruano. Y esto no tiene nada que ver con xenofobia, con nacionalismo, nada. Es un tema para nosotros y para ustedes como diplomáticos de planteárselo también, pero también para los políticos en general y para el Estado de Chile o para la política de Chile, con la política de Estado de Chile. ¿Qué significa esto? ¿Tenemos un déficit ahí? El proceso es muy claro. Se están despoblando aquellos pueblos muy pequeños del extremo norte de Chile. Están quedando solamente las viejas generaciones. Y quienes vienen a hacer las labores que tienen que ver fundamentalmente con la ganadería, con camélidos, ya no son chilenos que se han ido. Les resulta atractivo otra ciudad más grande. Son pastores bolivianos que cruzan la frontera, se instalan a vivir legalmente en el Chile o contienen los papeles y han entrado en forma irregular. Tienen sus hijos, sus hijos estudian, son bolivianos. Y a mí me pareció muy extraño de pronto estar en una escuela sentado, almorcé con los niños. Y yo preguntaba, ¿de dónde son ustedes? Y se explicaban, todos eran bolivianos. Y ese de allá es chileno. Es un reto. Yo no quiero sacar aquí conclusiones. Cada uno debe sacar sus conclusiones. Pero darse cuenta de que esto, de parte de Chile, implica, exige una política. Nos da lo mismo, nos parece bien, hay que intervenir, hay que hacer. ¿Qué se hace? ¿Cómo se ofrecen mejores perspectivas de vida para las personas que viven allí? Y allí, tal como lo mencioné en un comienzo, fue siempre muy emotivo encontrarme además con integrantes de las Fuerzas Armadas que cumplen su rol y de carabineros. Y también puestos de la PDI. En cada uno de esos puntos me bajé siempre a saludar a las personas, a agradecerles. También a lo que es el ejército del trabajo. A más de 5.000 metros de altura, una tarde de frío, bueno, gélido, ya cayendo el sol, estaban allí, les habían avisado que yo iba a pasar por allí, estaban todas alineadas en la carretera que estaban construyendo. Estaban construyendo una carretera y mejorando la carretera para el tránsito de los camiones que van a Bolivia y de vuelta. Son héroes anónimos. Son personas que allí, haciendo eso, están haciendo también política exterior. Porque están cumpliendo con compromisos de Chile. Que tiene Chile en relación con acuerdos. Quisiera pasar a otro punto. Subrayar un elemento. El eje cardinal de nuestra política es un reconocimiento básico. Somos de América Latina. Somos latinoamericanos. Nos sentimos profundamente orgullosos de ser latinoamericanos. Y a partir de esa especificidad es que nos proyectamos al mundo. No negando o renegando o tratar de apartarnos del resto de nuestra región. No, nosotros somos, pertenecemos a nuestra región, tenemos características propias y a partir de allí nos proyectamos al mundo. Y somos un país además que nos hemos acostumbrado o crecimos así por generaciones sintiéndonos que somos el último rincón del mundo. O que éramos el último rincón del mundo. El lugar más apartado, más remoto del planeta. Sin embargo, por el desarrollo mismo de la economía y de los hechos mundiales, de pronto nos encontramos en una ubicación que debemos saber aprovechar. Que es una oportunidad. No es una garantía de éxito ni de nada. Es una oportunidad que se nos ofrece. El peso y el desarrollo de todo lo que es el Asia Pacífico, de las economías del Asia Pacífico, nuestros tratados de libre comercio, nuestra relación con la región, nos han colocado de pronto en una situación muy especial. Y en esto hay que ser muy realista y agradecido y reconocer en un sentido republicano el aporte hecho por distintos gobiernos, distintas inspiraciones políticas en esta dirección. En realidad, podemos hablar de que estamos en el punto central de la Cruz del Sur. Tenemos, en términos de tratado de libre comercio, o en términos de relaciones muy estrechas, la Alianza del Pacífico, de norte a sur, México, Colombia, Perú y Chile. Jugamos un papel importante allí. Es importante para nosotros también, para proyectarnos. Desde aquí, nos proyectamos hacia el Asia, gracias a los tratados de libre comercio. El próximo año, recuerdo, en 2019, tenemos acá la cumbre de APEC. Tenemos una relación cada vez más intensa con ASEAN. Y entonces, este eje que es de norte a sur, se empieza a enriquecer a través de esto hacia el este. Y ahora, con el acercamiento hacia el oeste, hacia el este, perdón. Y ahora, con el acercamiento del Mercosur, se empieza a abrir, ahora sí, hacia el este, en nuestro país. Porque el Mercosur quiere que Chile juegue un papel de puente hacia la Alianza del Pacífico y también hacia lo que es la apertura en dirección al Asia. Estamos ahí situados en una situación muy especial y hay que aprovecharla. Es una oportunidad. Hoy en la mañana, conversábamos con el director que está a cargo de Bede City. Y veíamos también que hay otras oportunidades que se nos dan. Que son como regalos, vamos a decir así. Que uno debe saber aprovecharlos y si no, los desperdicia. Es una oportunidad histórica que pierde un país. Y en este sentido, creo que el hecho de que tengamos el lugar donde hay mayor irradiación solar en el planeta, nos abre una gran posibilidad en términos de creación de energía. En relación con los mares cercanos al polo, sea otra condición. El acceso que tenemos tan específico y privilegiado a la Antártica, también nos ofrece condiciones que va a depender de nosotros seguir aprovechándolas o profundizando en su aprovechamiento. Son condiciones que se dan y va a depender de nosotros, de nuestra capacidad para prever, para anticipar, para prepararnos, para educarnos, para poder sacar el máximo provecho de esto en una buena relación con nuestros vecinos hacia el norte y también hacia el este y hacia el oeste. Ese es un reto, como subrayo mucho, es una oportunidad, no es garantía de éxito. Va a depender de nosotros. Otro elemento importante que también define nuestra política es nuestra relación con la democracia y los derechos humanos. Ese es un elemento importante en la política exterior de Chile. Chile ha asumido un liderazgo, un papel de liderazgo en defensa de la democracia y de los derechos humanos en la región. porque entiende que estos son pilares fundamentales para la política exterior de Chile y porque viene de una lección que ha hecho nuestro país en términos de lo que significa haber caído en una situación que generó una gran división nacional, posteriormente de una gran tragedia nacional, de esas lecciones, de esas situaciones hemos aprendido y hemos sacado conclusiones como país. Y nos sentimos orgullosos de ese compromiso mayoritario del país con los principios de la democracia, de la libertad, del respeto pleno a los derechos humanos. Es por eso que Chile tiene una posición tan clara frente a Venezuela y Nicaragua. Y la seguiremos desarrollando, la seguiremos subrayando. Tenemos algo que decirte frente a Venezuela y Nicaragua. Son países que integran nuestro hemisferio, tienen compromisos con la democracia representativa, están firmadas, suscritas por todos estos países. Y por lo tanto, nosotros jugamos allí un papel, nunca solos, porque tampoco somos llaneros solitarios, pero tampoco andamos impartiendo lecciones en el mundo. Una dosis de modestia es importante. Nosotros, en consonancia con otros países, a través del multilateralismo, es que tratamos de generar, ¿verdad?, sinergia, fuerza, impulso en determinadas direcciones. Bueno, junto con esto, quiero decir que acabo de estar en la conferencia global de la Coalición por la Igualdad de Derechos, que se celebró en Vancouver, donde Chile y Canadá son, durante dos años, los hosts, co-hosts principales de esta iniciativa a nivel mundial, que lucha por la igualdad de derechos entre todas las minorías, sobre todo LGTBI. Esto fue un compromiso asumido bajo el gobierno anterior. La política exterior de Chile es una política de Estado, asume lo que Chile firma y continúa en lo que es algo que es compartido en términos de respeto a los derechos de las personas, yo diría, por una gran mayoría del país. Junto con esto, Chile ha jugado un papel en lo que es articular y también ayudar a contribuir a orientar la labor del Grupo de Lima, que se creó fundamentalmente y específicamente, en realidad, para ver el tema de Venezuela, la tragedia que están viviendo los venezolanos. Como dijo el Presidente Sebastián Piñera, no podemos guardar silencio frente a la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano. Hoy vemos lo que está pasando en Nicaragua, que es también algo trágico, mucha represión, muchos muertos, muchos heridos, y un gobierno que se niega a dialogar con su población para buscar una salida que realmente le permita a Nicaragua en el mediano plazo recuperarse y avanzar por el camino de la democracia y también de la prosperidad. Quisiera también ver el punto de relaciones vecinales, que va más allá de lo que es simplemente el contacto con los países que están alrededor nuestro. Creemos en una integración inteligente, no solamente en una interacción a través de las fronteras, que se limitan a acelerar los trámites fronterizos, que también son muy importantes porque siguen siendo muy lentos. Tenemos para eso una agenda emergente, especialmente con Argentina y con Perú. Y apuntamos y basamos esto en la convergencia de intereses que son estratégicos. Quisiera también mencionar en este sentido que cuando hablamos de países vecinos, en realidad hablamos de Argentina y hablamos de Perú, y de pronto dejamos a Bolivia como en paréntesis, entre paréntesis, y evitamos el tema o lo reducimos a una relación bastante tensa que la ha establecido el presidente Edo Morales al llevarnos ante la Corte de la Haya con su demanda, obligación de negociar. Quiero decir que también, si bien tenemos una posición muy clara con respecto a Bolivia, sabemos además cuáles son el marco que Chile considera que debe respetarse bajo toda eventualidad, como es el respeto a lo que ha establecido por el tratado de 1904. También tenemos que ser capaces, y en eso estamos trabajando, de dos cosas. Una, de ser capaces de enfrentar el momento que viene del fallo de la Haya, que estamos esperando, en un ambiente de unidad nacional. Es central para esto. Y como Ministerio también estamos desarrollando nuestro esfuerzo en este sentido, para que realmente recibamos este fallo en el sentido de unidad y nacional. Todos somos padres y madres de si los resultados son muy buenos, y sin empezar con reproches cruzados, si algunas cosas no se hagan como lo desearía la inmensa mayoría. Eso tiene que ser un compromiso transversal de todo el país, y enfrentar esto con madurez y con seriedad, y fundamentalmente con unidad nacional. Y junto con eso, también ser capaces, y también hemos trabajado en esto, y estamos trabajando, de ofrecer una visión de futuro en las relaciones con este vecino que, por lo menos, si escucha a su presidente, no nos quiere. Yo creo que es fundamentalmente un tema que tiene más que ver con la política interna y la constitución política de Bolivia, que es, en este caso, el rol que juega Evo Morales. Si somos capaces de tener relaciones con tantos países, si somos capaces de mantener tantos tratados de libre comercio, si somos capaces de jugar un rol a nivel latinoamericano, también nosotros, como país, tenemos que ser capaces de desarrollar, una vez pasado, el fallo de la Haya, de ser capaces de generar una política de futuro con el vecino. Y creo que muchas veces la sociedad civil nos enseña mucho más de lo que pensamos, y a los políticos, o a quienes tienen funciones, les enseña también mucho la sociedad civil. Es interesante recorrer el norte y darse cuenta que toda persona que vive en Arica o que vive en Antofagasta tiene, de por sí, un pensamiento estratégico con respecto a esto. Por la sencilla razón de que no ven a Chile de norte a sur, solamente como la tendremos a ver desde el centro, sino que también tiene un eje, este oeste, que abre las perspectivas e indica para nosotros un camino. Este punto que ustedes conocen, nosotros subrayamos el valor del libre comercio, sobre todo en estos momentos en que hay voces que hablan del proteccionismo y promueven proteccionismo. Sabemos que en el proteccionismo nadie gana, sabemos cómo comienza, nadie sabe cómo termina, y sabemos también que gran parte del desarrollo, la modernidad, la integración de Chile al mundo está basada fundamentalmente en su capacidad de haber aprovechado las condiciones del libre comercio y las condiciones que ofrecen también sus tratados de libre comercio. Y en este sentido de la integración de nuestra política exterior, es importante también subrayar algunos elementos. Nos interesa el tema de género y comercio, nos interesa el tema de género dentro del Ministerio, y estas son situaciones que deben ser cambiadas, deben cambiar y van cambiando, y es bueno que así sea, y es conveniente para Chile y para el Ministerio que así sea. Y nos interesa también el papel, en este caso, de la mujer, en lo que es la inversión, en lo que es la iniciativa, en lo que es el comercio. Y lo estamos fortaleciendo. Ustedes vieron un video con estas mujeres, este es un ejemplo muy gráfico, con estas mujeres que producen orégano en el norte de Chile, y que producen orégano bajo condiciones muy precarias, y que están además con el deseo de integrarse al mundo, al comercio mundial, ofreciendo un producto de nicho en términos de gourmet. Y en ese sentido, Cancillería ha estado ayudando, y está ayudando en otros proyectos más que también hemos visitado. Se subraya entonces este carácter, yo diría, de ser capaz de ser integral como política exterior, de ser sensible a los cambios necesarios que tiene que tener nuestro país. Y también en el sentido de que el comercio exterior debe estar en beneficio, no solamente como a veces se piensa, y también erróneamente, que favorece solamente a grandes empresas. Tiene que ser pero mucho más palpable, y tiene que sentirse, y tiene que orientarse mucho más aún, el libre comercio en beneficio de las pymes, que son las que además ofrecen los puestos de trabajo, en la mayoría, en el país, que son una forma también de integrarse socialmente con mucho más fuerza de amplios sectores. Es una iniciativa que también debe tener en cuenta a las regiones, no solamente Chile no se reduce a Santiago, tiene que verse esto también con un impacto en regiones. Y dentro de esto, ya hablando de integración a nivel latinoamericano, es importante también potenciar los encadenamientos productivos dentro de nuestra región. Quiero seguir avanzando en razón del poco tiempo que tenemos disponible. Hablamos ya de la política exterior para un desarrollo inclusivo, y en este sentido no quiero dejar de subrayar la importancia que tiene el multilateralismo, porque un país de la dimensión de Chile, del poderío relativo de Chile, sabemos que la única forma efectiva de ejercer influencia en la política internacional es a través del aprovechamiento, en el mejor sentido de la palabra, de lo que es el multilateralismo. Y el sexto punto, la imagen de Chile. Creo que es muy importante recordar este viejo concepto de soft power, y realmente lo tenemos. Y ustedes lo saben como diplomáticos, mejor que yo, pero yo en mi calidad en un momento de embajador y hoy de canciller, siento eso, que Chile tiene ese gran plus. Y es una construcción a lo largo del tiempo, y que yo agradezco a todos los cancilleres que me han antecedido, porque está allí y es un capital simbólico del país. Se escucha la opinión de Chile, vale la opinión de Chile, porque además es una política de Estado, es estable, se mantiene, es viable, es razonable, no tenemos vuelco repentino. Entonces, eso uno también como canciller, les voy a decir, lo disfruta, lo siente en el trato, con las grandes potencias, ellos lo subrayan. Apuestan, ojo, mucho por nosotros, nos trae eso un gran compromiso, las expectativas son altísimas, cuando uno conversa con países europeos, cuando conversa en Washington, cuando conversa en Canadá, lo siente. Son grandes expectativas que se depositan en nuestro país, y esto se debe, yo diría, fundamentalmente a Cancillería y al hecho de que se ha ido orientando siempre, desde los centros de poder de Chile, una política exterior responsable, estable y también viable. Otros elementos que no podemos olvidar al proyectar en nuestro país, es que en algunos temas que tienen que ver con lo ambiental, nos hemos ido ubicando a la cabeza o teniendo un lugar destacable. En algunos aspectos, la protección de los océanos, en algunos aspectos también, yo creo que uno es interesantísimo, energía renovable, estamos trabajando con fuerza, las noticias que llegan ya solamente del desierto de Atacama, en términos de energía solar, eólica también, en otras partes del país, son alentadoras. Tenemos un índice de desarrollo humano alto, es el más alto de la región, eso también nos da un soft power, es un país que tiene algo que mostrar y algo de lo que sentirse orgulloso, no es un país desde luego perfecto, no estamos satisfechos con lo que tenemos, queremos mucho más, sobre todo en materia de equidad y en oportunidades para todos, pero es algo que debemos seguir proyectando y que podemos mostrar. También está el índice de libertad, desarrollo económico, el funcionamiento de sus instituciones. Otro elemento muy importante que no debemos olvidar, la astronomía. Somos, en el fondo nos estamos convirtiendo en los ojos de la Tierra, en el universo, y allí también, como lo veíamos hoy con el director de Citi, ahí hay una gran oportunidad, pero una oportunidad que si no sabemos aprovechar, también la podemos perder, porque hay otros competidores que están también buscando poder destacar en este ámbito de los telescopios más grandes del mundo. En los próximos años tendremos más o menos el 70% de los grandes telescopios del mundo, los tendremos en Chile, pero esto no es una carrera que se gana de una vez para siempre. En términos de cooperación, también es importante tenerlo en cuenta para aquellos que van a un nuevo destino. Recuerden, Chile también practica una cooperación hacia terceros, ya sea aliándose a otros países, en un momento con México, en un momento con Brasil, o con la Unión Europea, o con Estados Unidos, o Canadá, para favorecer a otros países que tienen menos recursos que el nuestro. Allí hay algo interesante. También lo podríamos hablar, pudiéramos hablar de lo que es la presencia de Chile en Misiones de Paz, también es parte de su soft power. Y el otro elemento, el de estabilidad institucional y económica. Desde luego, somos un país en América Latina muy estable, yo diría que más estable que muchos países europeos también, y de eso tenemos allí una razón para sentirnos orgullosos, pero también una responsabilidad enorme. Y otro elemento que no podemos dejar de lado con respecto al soft power, es nuestra cultura, nuestro patrimonio cultural. Ahí hay mucho trabajo que hacer, en términos de riquezas que no hemos considerado a fondo, riquezas o patrimonio que no protegemos de debida forma, pero que dan otra visión también de Chile. No somos solamente un país, bueno, para los tratados de libre comercio, con grandes cifras en las exportaciones. También tenemos una historia, tenemos una historia que en ciertas partes del norte es milenaria, como lo muestran, ¿verdad? Los hallazgos que tenemos en zonas extremas del norte. Tenemos también una cultura que es diversa, más allá de lo que queremos reconocer. Tenemos la presencia de migraciones históricas, tenemos también los pueblos autóctonos, originarios, pero también tenemos migraciones recientes, gente que viene a Chile a buscar mejores perspectivas. Todos estos elementos, es bueno subrayarlos, pero tienen algo en común y que tiene que ver con algo esencial en la democracia y lo que es también la convivencia, el diálogo. Todo esto tiene que ver con diálogo. El ser capaz de ocuparse del ambiente es un diálogo entre el hombre, el ser humano y la naturaleza. En la astronomía también es el capaz de ver, de observar, en la cooperación y decir, es diálogo, diálogo puro. Y en la estabilidad institucional se basa fundamentalmente en que seamos capaces de dialogar. En el término de índice de desarrollo humano, desde luego. Es porque un sector o distintos sectores de la población consideran que es necesario mejorar las condiciones porque se está oyendo, se está llano a escuchar, se está llano a negociar, a renegociar, a reordenar las cosas, a reformar. En ese sentido, el diálogo es un capital enorme y Chile debe aprovechar este soft power que tiene de mucho mejor forma. Y el último punto, con este yo ya cierro, tiene que ver con la defensa que hicimos en la Haya. Yo llegué al cuarto día que yo asumo como ministro, me tocó ir a la Haya, una tremenda responsabilidad inmensa y de inmediato, pero ahí me tocó presenciar y darme cuenta de la solidez de nuestra defensa. Un trabajo serio, responsable y liderado por la Cancillería bajo la inspiración de los presidentes que han estado dirigiendo el país en esos momentos. Y lo central, quizás, y esa foto lo refleja, por la diversidad de sensibilidades políticas que hay allí representadas, la necesidad y la conveniencia de la unidad nacional en situaciones en que hoy nos encontramos y que estamos esperando. Todo esto no se hace por sí solo, no cae del cielo, son personas, ustedes, quienes hacen esto posible. Y creo que es importante subrayarlo, reflexionar sobre eso. Y hay que ponerle un gran acento y estamos trabajando en eso hacia la academia, porque a partir de allí se empieza a seleccionar lo que serán los diplomáticos del futuro o lo que ya están siendo del futuro inmediato. Allí hay que poner un gran acento, dejarlos ser capaces de seleccionar a los mejores y efectivamente seleccionarlos de forma tal que sean una gran contribución a Cancillería. Les recuerdo que en el último concurso para ingresar a la academia hubo alrededor de 760 postulaciones para 12 puestos, para 12 plazas. Y quedaron al final, como postulaciones debidamente acreditadas con toda la documentación, 466. Dudo que haya otra institución en Chile donde sea tan difícil, o sea, tan difícil entrar. Y de eso es algo que hay que estar orgulloso, hay que saberlo, hay que destacarlo, hay que ver las ventajas que eso significa en términos de la capacidad de seleccionar. Y hay que ser capaces también de mirar hacia regiones, que haya más gente de regiones, también que tengamos más mujeres, queremos tener más embajadoras y ministras, mujeres, y por eso saludo, lástima que hoy no esté aquí con nosotros en este momento a nuestra nueva subsecretaria, porque todo esto indica que estamos avanzando y estamos avanzando con los tiempos y ojalá este ritmo siga creciendo, es un gran aporte para Chile. Pero también, y con esto voy a cerrar, me interesan, así como la gente que está aquí trabajando y a la que le agradezco todo su apoyo y su compromiso y su trabajo, están así como me interesan los jóvenes que entran por la academia, también quiero decir que hemos implementado nuevas medidas para los embajadores que ya se retiran. Que no puede ser que cuando cumplen los 65, los 67, hasta luego, que le vaya muy bien, muchas gracias. Y hasta ahí llegó. Hay una serie de iniciativas que vamos a tomar para aprovechar la experiencia de estas personas, de estos profesionales, que están dispuestos a cooperar, a poner al servicio de cancillería su experiencia de distintas formas. Y también queremos reconocer su labor a través de actividades que realizaremos durante el año, donde se les reconozca lo que han hecho, donde se les despida de modo formal, con la presencia de la cancillería, del canciller, de la subsecretaria, y que no sea un término abrupto y traumático, sino que sientan que Chile les reconoce, la cancillería reconoce su labor. Y en este sentido, aquí el concepto fundamental es el profesionalismo con que se trabaja en cancillería. Muchas gracias. Agradecemos cordialmente al Ministro de Relaciones Exteriores, señor Roberto Ampuero Enfinosa. Con ello damos por concluida esta presentación y los dejamos cordialmente invitados a las próximas actividades programadas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.